El robo de cables y el negocio del cobre. Un fenómeno en auge. El hurto de cables para obtener el cobre es un delito que, según las estadísticas de la policía, va en aumento. Los investigadores de estos casos señalan que esto está ligado al consumo de drogas, especialmente el crack. La extracción del cobre se realiza de los cables de la Copaco y de la Ande. El cobre se comercializa en chatarrerías a un precio promedio que fluctúa entre 40.000 a 45.000 guaraníes por kilo. La Policía Nacional informó que desde el 1 de enero hasta el 12 de noviembre de este año, registraron 129 denuncias, de las cuales 109 casos fueron aclarados. Este año, las ciudades más afectadas del departamento central fueron San Lorenzo, con 23 casos. En Luque hubo 11, en Capiata 24 y en Lambaré 16. Se registraron un total de 146 personas aprendidas y 19 detenidas. En Asunción se registraron 31 denuncias. Los meses con mayores ocurrencias fueron agosto y septiembre. La Comisaría 12 Metropolitana, en el barrio Trinidad, tiene la mayor cantidad de hurtos de cables, con 16 casos. Unas 23 personas fueron aprendidas por esta modalidad delictiva en la capital. Según informaron desde la propia Policía Nacional, el plan estratégico para prevenir el robo de cables es patrullar las zonas donde hay instalaciones que contengan gran cantidad de cables expuestos. Además, la policía busca coordinar acciones con las comisiones vecinales y guardias de seguridad privada para dar aviso vía telefónica u otros medios sobre situaciones sospechosas.